Cuando tengas problemas, si te acuerdas de mi Cuando nadie te quiera, si te falta un amigo Recuerda siempre, cuanto te quise Y aun sin embargo, yo soy el mismo Despreciaste mi vida, no te guardo rencor Comprendí que era inútil retener tu cariño Dejaste mi pecho herido de muerte Y te marchaste por tu camino No cumpliste nuestros juramentos Despreciaste mi amor tan sagrado Hoy reconozco bien mi derrota Y aun sin embargo, te sigo amando Sobre las olas del mar Me sentí a cantar mis penas Quise volar y volar Pensé alcanzar las estrellas Quería hasta el cielo llegar Y olvidar así mis penas Hay penas que son de amores Y hay amores que son penas Más fuertes que el corazón No rompas pues tus cadenas Cadenas que llevo yo Como el mar lleva la arena Ay amor Dolor de mi dolor Dolor como me has herido Ay espina del amor Que dentro te me has metido Que dentro te me has metido Lejos, muy lejos me fui Lejos, muy lejos me fui En mi triste y fiel barquilla Quise llegar hasta el fin Llenarme de lejanía Que no quedara de mí Ni una cona que sea mía Quise por última vez Regresar aquella niña Ahí donde yo grabé Los nombres en la arenilla Ahí donde yo dejé Pedacitos de mi vida En el techo Fueron gritos Morena, morenita Morena de ojos negros Regálame un besito Siquiera de recuerdo Morena, morenita Morena encantadora Regálame un besito Porque me voy ahora Porque me voy, me voy No sé si volveré Recuerdos de una ingrata Que el alma llevaré Porque me voy, me voy No sé si volveré Recuerdos de una ingrata Que el alma llevaré Amigo cantinero Tú sabes cuánto sufro Y no me da vergüenza Que tú me veas llorar Así que no te extrañe Así que no te extrañe Que caiga de borracho Quiero sacar de mi alma La espina que me mata Con copas de mezcal Música Si ves que te hago estorbo Si ves que te hago estorbo En la mesa dormido Me avientas a la calle Alpines es mi hogar Eso es lo que merezco Por no haber comprendido Que amor a manos llenas No se le da a cualquiera Si no te sabe amar Que me toque mi banda Y que muera la tristeza Que viva mi desgracia Me da lo mismo ya Música